Como ha dicho ya el representante del Partido Popular, nosotros hemos presentado un par de enmiendas que ahora pasaré a defender porque, digamos, la letra de la proposición o de ley, en principio, nos gusta. Lo que sucede es que no podemos dejar de apuntar que nos parece, no sé si describirlo como cínico o producto de ese olvido selectivo en el que últimamente incurre mucho el Partido Popular, que se olvida de los nombres de sus maridos en las comisiones cuando aparecen los papeles de Bárcenas y este tipo de cosas, porque es sorprendente cómo se apuesta aquí por la mejora de las condiciones de trabajo de los transportistas, mientras que en Europa, que es donde hay competencias para mejorar las condiciones de trabajo de los transportistas, porque está precisamente ahora discutiéndose el mobility package con varias reformas a distintas directivas, el Partido Popular Europeo está apostando justo por lo contrario, está apostando justo por alinearse con los países del este, con Ucrania, con Polonia, etc., en posiciones que son claramente lesivas no solo para los trabajadores españoles, sino para las empresas españolas, que van a ver gravemente afectada su competitividad por las de estas empresas buzón, que básicamente hacen un dumping social. Por ejemplo, se está alineando con la postura de pasar de dos a tres semanas el tiempo en el que los trabajadores tienen que tener un periodo de descanso, que además pasará de tres en dos semanas ahora a dos días en tres semanas, es decir, mermando gravemente las posibilidades de descanso de los trabajadores. También se está apostando porque el sábado no sea laborable, perdón, sea laborable, de modo que los trabajadores van a poder disfrutar de menos fines de semana en sus lugares de origen con sus familias. Y están trabajando en la línea de que la directiva de trabajadores desplazados sea también modificada en perjuicio de las empresas españolas y de los trabajadores españoles. Así que, insisto, bueno, me agrada que Barrachina traiga esta proposición no de ley, pero lo ideal sería que hablara con Luis de Grandes, con su representante en el Parlamento Europeo, y trataran de corregir la dirección allí, porque dicen una cosa en un sitio y otra cosa radicalmente diferente en otro. Debe ser eso, esa epidemia de olvido selectivo o que han dejado de saber leer documentos, como los de la sentencia de Bárcenas, que tampoco parece que la saben ustedes leer, o algo similar. En definitiva, estamos de acuerdo, evidentemente, con todo lo que sean medidas en favor de mejorar las condiciones de los trabajadores. La flexibilidad no puede ir de la mano de una reducción de tiempo de descanso, sino que tiene que comportar una compensación apreciable en términos de tiempo de descanso. Por lo tanto, también las apuestas para mejorar las estaciones de servicio, donde pudieran llegar a pernotar los trabajadores, deben ser mejoradas al tiempo que también se debe interrogar a los propios trabajadores. Y por eso pretendíamos que hubiera una enmienda para incluir a los agentes sociales en el debate sobre qué prefieren ellos, si quedarse en hoteles, utilizar las cabinas de sus camiones, como algunos están pidiendo. Esto tiene que ser debatido por ellos mismos. Nadie se puede arrogar la potestad de hablar por ellos. Y la última de las enmiendas, como les decía, era para apostar por que el Gobierno y los grupos parlamentarios nos alineáramos con lo que está defendiendo el sector en Europa, en lugar de defender una cosa acá y otra, la contraria allá. Nada más. Muchas gracias.